Me sentía ajena a la vida. Una parte de mí se escapaba. ¿Quieres agüita, hijito? Tranquilito, ¿ya? ¿Tú viste quién atacó a tu papá? ¿Quieres entrar a la casa mejor? El hombre murió poco después. Alguien se ocupó del niño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no lo necesitaba. Gracias. 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 Todavía quedaba algo de sangre en el suelo. Gracias. 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 ¿Qué estabas diciendo? Nada. Y nada lo mismo. El otro día sueñé contigo. ¿En serio? ¿Y qué soñaste? Estaba yo contigo... en una playa, en un río o algo así... de repente desaparecí... Desaparecí. O sea, yo estaba con alguien, pero parece que no era, ¿y tú? No sé, era bien loco en realidad, súper raro. La verdad es que ya ni me acuerdo, pero como son los sueños nomás. Bueno, pero ¿era yo o no era yo? Yo creo, no sé, no me acuerdo muy bien. Ya sabéis que yo mejor me voy. No, pero ¿por qué? Porque quiero irme. Espérame un poco, voy contigo. ¿Ya no sabés el pañuelo? Se me quedó en tu pieza. Espérame, lo voy a ir a buscar. No, no era eso lo que quería. No, no era eso lo que quería. Espérame, lo voy a ir a buscar. Temblando hice parar un taxi. Le di toda la plata que tenía, pero el taxista no aceptó. No, no era eso lo que quería. 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 Algo había cambiado. Algo había cambiado. Algo había cambiado. Algo había cambiado. Algo había cambiado.